Una mujer de 77 años con movilidad reducida ha muerto este miércoles a medianoche tras el incendio de su vivienda del barrio sevillano de los Remedios. Según informa Emergencia Sevilla, los bomberos han extinguido el incendio que se declaró sobre las 12 de la noche en el dormitorio de la víctima. La policía investiga las circunstancias del suceso. Buenas tardes, ¿qué tal están? El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de la Ciudad, Juan Bueno, ha informado sobre las primeras reuniones con los grupos políticos para incorporar propuestas en las cuentas de 2024. Enseguida los detalles, pero antes, más asuntos de actualidad. Esta madrugada el Metro de Sevilla ha organizado un simulacro de incendio con la presencia de hasta 150 personas entre figurantes y efectivos de policía local, protección civil y bomberos. El simulacro permite comprobar los protocolos establecidos para el control de las emergencias, garantizando la seguridad y también permite potenciar la formación continua de los empleados. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido el acto memorial por los caídos de la policía local. El acto que se ha celebrado en la jefatura recuerda a los policías locales fallecidos en acto de servicio. Durante la ceremonia se ha hecho una ofrenda floral al monumento a los agentes caídos. Y en Deporte repasamos la actualidad de nuestros equipos sevillanos, donde destaca Isco Alarcón, que ha vuelto a entrenarse con el Real Betis Balompié y ha concedido una entrevista a la Liga. También les contamos la previa del Encuentro Europeo de la Unicaja Baloncesto, que podrán disfrutar en esta casa. Se lo contábamos en titulares. Una mujer de 77 años ha muerto en un incendio que se ha producido en la madrugada de este miércoles en un incendio del sevillano barrio de los remedios. Alrededor de las 12 de la noche se escucharon unas explosiones en un bloque de pisos de la calle Virgen de la Cinta. Los bomberos y la policía llegaron rápidamente al lugar de los hechos y disuadieron a los vecinos que trataban de acceder a la vivienda de donde procedía el fuego, para socorrer y ayudar a escapar a los afectados. Todos ellos tuvieron que salir de sus casas, excepto los que viven por encima de la planta del incendio, que no pudieron salir de sus hogares. El incendio de gran magnitud fue extinguido por los bomberos. En la casa en la que se originó el fuego vivía una mujer de 77 años con su cuidadora. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar su vida. Era imposible entrar en el dormitorio de la fallecida, tal y como ha confirmado la cuidadora. La policía se encuentra investigando las circunstancias en las que se produjo el trágico suceso. Y esta madrugada el Metro de Sevilla ha realizado un simulacro con la participación de 150 personas, en la que se ha recreado el incendio de la subestación eléctrica situado en la estación de la Gran Plaza, que ha obligado a evacuar la estación, así como los viajeros, de un tren parado en el andén. El simulacro de incendio organizado por el Metro de Sevilla se ha realizado en la estación de la Gran Plaza, en el barrio de Nervión. Esto permite comprobar los protocolos establecidos para el control de las emergencias de acuerdo al plan de autoprotección del suburbano, garantizando la seguridad y también permite potenciar la formación continua de sus empleados. Gracias, porque la verdad es que este simulacro nos ayuda a mejorar, a prepararnos mejor ante cualquier incidencia. El operativo se inició a las 12 menos 10 de la noche, cuando el operador de estaciones del puesto de control central se percató de la activación de la alarma de incendios y de humo en el andén. Desde ese puesto se activó el plan de autoprotección ante emergencias y se procedió a evacuar a los viajeros de un tren parado y a los usuarios situados en la estación. Porque si Dios no lo quiere, pasa algo, estaremos mejor preparados, haciendo simulacros de este tipo, poniendo en marcha dispositivos de este tipo y sabiendo cómo actúan todos nuestros dispositivos de emergencia. El cuerpo de bomberos desplegó seis vehículos, una ambulancia y 22 efectivos para atender la supuesta emergencia. La policía local, por su parte, estuvo presente con tres vehículos y tres indicativos y Protección Civil ha participado con 25 voluntarios uniformados y ocho vehículos. Y han sido los encargados de la coordinación de las comunicaciones y la verificación del cumplimiento del plan de autoprotección. Y hablamos ya de presupuestos porque el delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha informado sobre las primeras reuniones con los grupos políticos municipales para incorporar propuestas a las cuentas de 2024. Un presupuesto, según ha dicho, no del gobierno municipal, sino de la ciudad de Sevilla. Este equipo de gobierno quiere que los presupuestos del año 2024 sean los presupuestos de Sevilla, no los presupuestos del gobierno municipal. Sevilla tiene la oportunidad histórica de presentar unos presupuestos centrados solo y únicamente en la ciudad, en su impulso y en su desarrollo económico y social. Los pilares son, claro, la potenciación de los servicios públicos y los derechos sociales, la disminución de la presión fiscal con el fin de dejar en el bolsillo de los sevillanos más de cuatro millones de euros y, por supuesto, el impulso de la actividad empresarial, industrial y comercial, apostando firmemente por Cartuja y por los parques empresariales. Hemos tendido la mano, una vez más, a todos los grupos políticos y estamos dispuestos, completamente dispuestos, a consensuar para pactar por Sevilla y el interés común de los sevillanos, con diálogo y con consenso. En definitiva, esta línea de colaboración que hoy hemos percibido en todos los grupos políticos es la que vamos a mantener durante todas las reuniones de trabajo para que podamos llegar a un acuerdo histórico por Sevilla en los próximos días. Por su parte, el Grupo Municipal Socialista, a través de su portavoz adjunta, Sonia Gaya, ha asegurado que tras pedírsela en retiradas ocasiones al Grupo Municipal, no ha recibido los datos sobre los presupuestos. Aseguran que así no pueden hacer sus propuestas. Durante los últimos días hemos pedido en reiteradas ocasiones que nos facilitasen el documento del proyecto de presupuesto y no lo han hecho, con lo cual hemos ido a una reunión realmente un poco a ciega, no se nos pueden pedir qué líneas generales queremos aportar al presupuesto sin saber realmente cuál es el modelo de ciudad que refleja ese presupuesto del Gobierno del Partido Popular. Así lo habíamos anunciado, la reunión ha sido cordial, pero evidentemente no se ha avanzado absolutamente nada. El Grupo Municipal Socialista no va a hacer ninguna valoración de los presupuestos ni de las líneas generales hasta que no tenga el documento completo y pueda valorar efectivamente esos ingresos, esos gastos y dónde se prioriza la acción del Gobierno. Entonces diremos si estamos de acuerdo o no o si tenemos algo que aportar. Del mismo modo, se han pronunciado también los concejales de la confluencia de Podemos e Izquierda Unida, Susana Hornillo e Ismael Sánchez, asegurando que no tienen información en cuanto a los presupuestos. La preocupación es que estamos a 22 de noviembre y todavía no tenemos el borrador de presupuestos, el documento sobre el que trabajar. Tenemos un PowerPoint con unas cifras que ni siquiera son exactas. Nuestra preocupación es que vamos tarde, vamos tarde y vamos mal. Si queremos reducir ese problema que hemos tenido tradicionalmente de una falta de ejecución de los presupuestos, tenemos que ponernos a trabajar ya. Ayer mismo se aprobaron las cuentas de la deputación y hay muchísimos ayuntamientos de la provincia que están trabajando sobre los presupuestos. No podemos colaborar en la construcción de esta casa que es Sevilla sin tener acceso ni siquiera a los planos. Hablamos de un presupuesto de alrededor de 1.100 millones de euros y es absolutamente incomprensible que finalizando el año nuestro grupo municipal aún no tenga el borrador del mismo. Y esto es lo que le hemos solicitado al Gobierno, que con celeridad hemos demostrado en el debate de las ordenanzas fiscales que somos un grupo serio, que proponemos enmiendas que vengan a mejorar los documentos, pero para eso necesitamos el mismo. Si el Gobierno está falto de ideas, que nos lo diga, porque nosotros le hemos ofrecido hoy en esta reunión de trabajo ponerle a disposición nuestro programa electoral que viene a desarrollar el modelo de ciudad que necesita Sevilla y es tan fácil como que todas nuestras propuestas electorales sean plasmadas en el presupuesto y sean cuantificadas. Tras el pleno extraordinario celebrado este pasado martes por la Diputación de Sevilla con la aprobación y apoyo del Gobierno Socialista y con Andalucía, el PP ha tachado de irreales las nuevas cuentas. Además ha acusado al presidente de la entidad, Javier Fernández, de centrarse en confrontar con el Gobierno andaluz del Partido Popular en una actitud, a su entender, totalitaria y desafiante. El secretario general del Partido Popular de Sevilla y parlamentario autonómico, José Ricardo García, el portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Martín Torres, han celebrado este miércoles una rueda de prensa en torno a los nuevos presupuestos de la Diputación, que según el Gobierno provincial se elevan a 558,8 millones de euros. Es decir, 15,6 millones más que las actuales cuentas, siendo los mismos aprobados con el voto favorable del PSOE y con Andalucía, pero con el voto contrario del PP y Vox. La Diputación de Sevilla solo ejecuta en el capítulo de inversiones un 30% de media de unos presupuestos que a todas las luces irreales, vendiendo posteriormente todo el dinero, no invirtiendo de los mismos en planes y programas inexistentes y solo y exclusivamente para ganar lo que a él le gusta, los titulares y las fotitos. Además, respecto a los más de 26,3 millones de euros incluidos en el nuevo presupuesto provincial para las políticas contra la sequía, el dirigente popular ha considerado que el presidente socialista de la Diputación está usando la sequía para atacar y mentir. Asimismo, asegura que Fernández ha pedido reuniones con la consejera del ramo y con el propio presidente autonómico, pero no con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una situación afirma donde la Junta de Andalucía se encuentra luchando en solitario. El Observatorio Económico de Andalucía, con la colaboración de la Fundación Cámara de Comercio, ha presentado el informe Economía Andaluza, tercer trimestre de 2023, que además incluye una estimación actualizada del crecimiento, Laura Gómez, de la economía andaluza. El Observatorio Económico de Andalucía, con la colaboración de la Fundación Cámara, ha presentado el informe Economía Andaluza, tercer trimestre de 2023. Según los datos del Observatorio, la economía andaluza ha crecido un 0,2%, un crecimiento positivo pero débil. El turismo de los no residentes, junto al consumo privado y público, ha hecho que Andalucía haya tenido un trimestre relativamente positivo. Sin embargo, todo esto ha sido contrarrestado por las subidas de tipos, la inversión y la balanza de bienes. En conclusión, el Observatorio indica que este tercer trimestre se cierra con un crecimiento lento pero positivo. En cuanto a las previsiones para 2024, se observan los efectos de las situaciones conflictivas mundiales. Aseguran que los crecimientos estimados para 2024 se esperan más reducidos de lo habitual. La política monetaria hace que la inflación pase de un 8,7% en 2022 a un 6,9% en 2023, esperando que baje hasta un 5,8% en 2024. Andalucía asegura crecerá por debajo de la economía española ya que los problemas de la sequía afectan con mayor gravedad en la economía andaluza por el gran peso que tiene el sector agrario en ella. Un crecimiento lento pero que se estima que sea positivo. Este curso, este trimestre, se cierra con un crecimiento débil pero todavía un crecimiento positivo, sobre todo sustentado por los consumos privados y públicos y de la demanda externa, en este caso, las exportaciones de servicios, particularmente los servicios turísticos. La sequía nos afecta a nosotros con mayor gravedad simplemente por el hecho de que nuestro sector agrario tiene mayor peso en la economía regional que en la media de España. Por su parte, la consejera de Economía, Carolina España, ha anunciado durante la inauguración de Andalucía Trade Global que el Gobierno andaluz ofrecerá por primera vez, a través de Andalucía Trade, una línea de incentivos por 63,5 millones de euros para la internalización de las empresas andaluzas que vienen a reforzar las actuaciones de acompañamiento y fomento del sector exterior por parte de la Junta de Andalucía. Estos incentivos que estarán disponibles a lo largo del primer trimestre de 2024, según ha informado la consejera en su intervención, suponen un paso más en el apoyo de la internalización de las empresas andaluzas y completan la estrategia integral de apoyo al sector exterior de Andalucía Trade. La consejera de Economía, Carolina España, ha dado los detalles de estas ayudas. En el primer trimestre del próximo año, de 2024, van a estar disponibles por primera vez más de 60 millones de euros en línea de incentivos para apoyar estas actuaciones de internacionalización, concretamente, pues tanto para sufragar el coste de la presencia de nuestras empresas andaluzas en ferias con están agrupados, viajes comerciales con motivo de ferias internacionales o agendas de negocio. También se contemplan los incentivos para servicios de consultoría especializada en el ámbito internacional que ayuden a las empresas andaluzas a ser más competitivas en el mundo. Andalucía Trade Global 2023 es el mayor evento anual del sector exterior andaluz que ha celebrado con esta 19 ediciones con diferentes denominaciones y que reunirá en Sevilla durante dos días a más de 1.200 profesionales que mantendrán más de 1.500 reuniones de trabajo con la red internacional de Andalucía Trade que presta en la actualidad servicios en más de 75 países de los cinco continentes. Más de 4.000 voluntarios colaborarán este fin de semana en la gran recogida de alimentos de la provincia sevillana. La Fundación Banco de Alimentos de Sevilla ha presentado la campaña de recogida de este 2023 en el Ayuntamiento donde han asegurado que toda ayuda será necesaria, dirigiéndose tanto a voluntarios como a donantes Alejandro Vieira. El Banco de Alimentos de Sevilla, última detalle es para la gran recogida de este año que se va a realizar en toda la provincia de cara a la Navidad. El lema de este 2023 es Alimenta una vida mejor. Los próximos 24 y 25 de noviembre arranca esta campaña de recogida que espera superar los 500.000 kilos de alimentos que almacenaron el año pasado y lo harán además de manera simultánea con los 55 bancos de alimentos de toda España. En esta edición se volverán a combinar dos vías de donación en los distintos puntos, la tradicional recogida de alimentos y la aportación económica en línea de caja. Aceite, leche, arroz, legumbres y caldos son los alimentos más necesarios y los que se esperan conseguir a través de las donaciones. Piden voluntarios, eso sí, la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla ha presentado esta campaña en el Ayuntamiento y desde aquí realizan un llamamiento a la población de la provincia a que nuevamente participen en esta recogida. Con un simple correo a la dirección voluntarios arroba bancodealimentosdesevilla.org podemos sumarnos a estos ya más de 4.000 voluntarios que colaborarán para que los almacenes llenen sus estanterías. La gran recogida arranca, como decimos, este viernes y sábado en toda la provincia realizándose a la misma vez por todo el país. Nuestro fin fundamental es alcanzar en Sevilla las 7.000 toneladas que nos hacen falta para poder hacer llegar los alimentos a las más de 40.000 personas que al mes atendemos en el banco pero para eso necesitamos el esfuerzo de muchos. Y yo simplemente quiero, en esta campaña de pre-Navidad, casi de Navidad que se presenta hoy, que presenta la Fundación Banco de Alimentos hacer un llamamiento a la movilización de los sevillanos para que se vuelquen este fin de semana en ayudar a la Fundación Banco de Alimentos. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido el acto memorial de los caídos locales de Sevilla para que la seguridad colectiva esté siempre por delante de la suya propia. Este homenaje a los agentes de la policía local fallecidos en acto de servicio que se celebra cada año en el día previo a la festividad de San Clemente, Día de la Policía Local de Sevilla, y cuya celebración este año se traslada excepcionalmente al viernes 24, ya que coincide con la procesión extraordinaria del 775 aniversario de la Reconquista de Sevilla. Es importante recordar a quienes ya no están, porque de alguna manera su recuerdo hace que sigan presentes entre nosotros. Afortunadamente, este año no tenemos que lamentar ninguna gente del cuerpo fallecido en acto de servicio, pero nunca dejaremos de rendir honores a José Luis Luque, tiroteado en la calle Cuna en 1978, o a Sergio Rodríguez Prat, fallecido en accidente de tráfico en el cruce de María Auxiliadora. Este homenaje a los agentes de la policía local fallecidos en acto de servicio que se celebra cada año en el día previo a la festividad de San Clemente nos recuerda la importancia del servicio público que prestan todos y cada uno de los policías locales de Sevilla para que la seguridad colectiva esté siempre por delante de la suya propia. No quiero dejar de tener también un recuerdo para quienes este año nos han dejado, aunque no haya sido en acto de servicio, como Eduardo Orca, como Antanio Santos o como Antonia García ayer mismo. Policías muy queridos por el cuerpo de la policía local de Sevilla. Y como cada día les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Buenas noticias para el Real Betis. Balompié para Manol Pellegrini. Isco Alarcón ha trabajado esta mañana con el grupo, con normalidad, con el resto de sus compañeros después de unos días haciéndolo en el gimnasio. Y lo cierto es que el malagueño se apunta al partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Precisamente el de Arroyo de la Miel ha concedido una entrevista a la liga donde Osco habla de su trayectoria en el Betis de Manuel Pellegrini y de la salud mental. Personalmente me encuentro bien, me encuentro cómodo, estoy feliz. Al final yo creo que es lo más importante. El cariño y la acogida que he tenido aquí es impresionante. Y bueno, así es más fácil trabajar. He notado el cariño desde el primer momento en que llegué, la primera vez que jugué en el Villamarín, cuando jugamos fuera, que siempre hay un montón de aficionados béticos. La verdad que es una maravilla, es un gusto tremendo y ojalá todos podamos darle muchas alegrías este año. Al final he estado tiempo parado, tiempo sin jugar y venía aquí a afrontar un reto bonito con la confianza del club, del entrenador. Y bueno, de momento las cosas están saliendo bien, me estoy demostrando a mí mismo que sigo teniendo fútbol dentro, estoy disfrutando, que era lo que quería. Hablé con él, no sé, dos minutos para cuando surgió la opción de venir al Betis. Fue todo muy fácil, guardábamos un recuerdo muy bueno de los dos años en Málaga y la verdad que muy contento de poder estar con él otra vez, de aprovechar la confianza que me ha dado él, tanto Pellegrini como el club. No es lo mismo entrenar con 25 o 30 compañeros que entrenar prácticamente solo. Y bueno, es un ejercicio sobre todo mental, y bueno, pero como ya he dicho antes, necesitaba desconectar, limpiar un poco la mente de unos años que no salían las cosas como yo quería y bueno, al final es eso, caerte, levantarte y es lo que he hecho. He estado tiempo que no me sentía cómodo, que no estaba feliz con el fútbol y bueno, he reciclado, he vuelto con ganas y sobre todo estoy disfrutando mucho, que era lo que quería. La cabeza yo creo que hay que tenerla bien, es algo normal porque cuando te encuentras más de la pierna pues vas al médico y tenemos que darle yo creo que naturalidad a eso, es muy sano, hay muchos jugadores que están haciendo hincapié y es la importancia que tiene eso y bueno, yo creo que es un mensaje positivo que estamos dando a la sociedad. Bueno, me gustaría muchas cosas, lo que pasa es que es muy difícil pensar, yo creo que hay que ir partido a partido, tenemos un gran equipo para hacer un gran año, estamos en tres competiciones, ojalá podamos conseguir todos los objetivos que nos propongamos y ojalá el club siga creciendo de la manera que lo está haciendo, que cada año está mejor y es lo que queremos todos. El Sevilla también está entrenando, preparando ese duelo tan importante frente a la Real Sociedad del próximo fin de semana, quizá por eso Del Nido Carrasco ha tenido hoy una parte, el vicepresidente, con Diego Alonso, el técnico uruguayo. Afrontan partidos claves en Liga y también en Europa, por eso es importante mostrar ese apoyo de la directiva al técnico uruguayo. Como novedades, ha habido nombres importantes que regresan, nos lo cuenta nuestra compañera Lorena Santana. Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fran. Poco a poco van incorporándose los jugadores internacionales a la plantilla sevillista, como es el caso de Goodell y Jesús Navas, que ya van ejercitándose desde comienzos de esta semana. Sí que todavía quedan por llegar los internacionales argentinos, Lucas Ocampos y Acuña, así como Nesiri y Juanlu. Pero la principal novedad en el entrenamiento de hoy ha sido el regreso de Loic Badé. El francés había estado ausente durante estas últimas sesiones debido a un proceso gripal del que está ya recuperado. Pero tendremos que esperar para ver si está disponible para el próximo partido frente a la Real Sociedad de este domingo. Un Sevilla que acumula más de seis meses sin conocer la victoria a domicilio. Y por tanto, este domingo los de Diego Alonso tienen esa oportunidad de romper la mala racha ante un rival complicado. Gracias Lorena. Eso es en el Sevilla masculino, pero en el femenino también tenemos protagonista. Inma Gavarro, campeona internacional y una de las sensaciones del Sevilla Fútbol Club ha conseguido una entrevista exclusiva a esta casa, 101 Televisión Sevilla, valorando el crecimiento del fútbol femenino y lo que supone ser campeonas del mundo. Bueno, yo siempre pienso que se puede mejorar en todos los aspectos, pero sí que es verdad que el ganar el Mundial ha dado un salto, un plus, pero siempre se puede mejorar. Obviamente quedan más pasos que dar, esto tenemos mucho que hablar y lo importante es que se nos está escuchando y cada vez más, pero pienso que hay más, que hay que dar más tregua, más pasos y sobre todo, pues eso, estamos luchando para ello. Sí que es verdad que es como una etiqueta que te pones, pero bueno, es un orgullo poder decir que somos campeona del mundo y bueno, pues el salto se nota, se nota porque hay mejorías en todo, la gente, tú cuando vas a los estadios nota que quieren ver a las campeonas del mundo y en ese sentido, pues la gente se ha involucrado muy bien y mucho en nosotras, en ver a vernos en los estadios, en si hay un entrenamiento a puertas abiertas, la gente venir a apoyar y nosotras sentimos ese calor, sobre todo, para seguir luchando, para más, por ejemplo, ahora vienen los Juegos Olímpicos y estamos luchando para entrar en ellos y eso nos da ganas para luego dar en el campo. Se crece con lo que vas consiguiendo y sobre todo también se crece, pues bueno, dando golpes encima de la mesa, como ya se ha dado anteriormente y sobre todo también escuchando, porque escuchando, si se habla es porque pasa algo y entonces, pues escuchar creo que sería una parte muy positiva para crecer. Por escuchar mensajes como, quiero ser como tú o cosas así, a mí me llenan de un orgullo tremendo y de decir, pues están haciendo las cosas bien y hay que seguir en este camino. El tiempo para este jueves 23 de noviembre se espera despejado y con vientos flojos del nordeste. Las temperaturas máximas se seguirán manteniendo en 20 grados, pero la mínima experimentará ligeros cambios con una sensación térmica máxima de 21 grados. 877-833-494 y te lo recogemos gratis. Lipasán, Ayuntamiento de Sevilla. Hoy es el día de Santa Cecilia y por lo tanto el Día Mundial de la Música. Un 22 de noviembre que queremos celebrar con lo mejor de algunos festivales que hemos realizado desde Grupo Mundo. La música.